Y nos vamos a España por el resultado de las elecciones fue reñido, ganó el Partido Popular de Alberto Núñez Feijó, pero no le alcanzó para formar gobierno, es por eso que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez podría seguir gobernando. Tras las elecciones de este domingo en España, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijó fue la bancada con el mayor número de escaños, tenemos 136 diputados con más del 33% de los votos. Sin embargo, la fuerza de derecha está lejos de la mayoría absoluta, ni aún sumando los votos cosechados por la ultraderecha de Vox, que salió tercero con el 12,39% de los votos. Alberto Núñez Feijó celebró la victoria del Partido Popular y dijo Todos los españoles saben que hace algo más de un año este partido vivió una crisis, una crisis intensa, que parecía que un año y medio después sería imposible que pudiésemos estar aquí todos juntos recordando la victoria electoral. Tuve la confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España. Mientras, los socialistas del PSOE, del ahora presidente del gobierno español Pedro Sánchez, sumaron 122 escaños. El actual presidente quedó segundo con el 31,70% del electorado, pero cuenta con más posibilidades de pactar adhesiones con otros partidos. Su principal aliado será sumar la coalición de más de 15 fuerzas de izquierda, lideradas por Yolanda Díaz, que quedó en cuarta posición detrás de Vox. El presidente del gobierno español y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, dio un mensaje a sus seguidores. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso, que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años, ha fracasado. Las elecciones son indirectas. La ciudadanía elige al Congreso, que es el que después nombra al presidente del gobierno. Para ello, el partido que gana las elecciones solicita al Rey de España que lo habilite a intentar formar un gobierno. Esto es, hacer alianzas que le permitan nombrar el presidente del Congreso. La primera posibilidad la tiene Núñez Feijóo. Si no logra formar el gobierno y ser nombrado presidente, será Pedro Sánchez quien tenga la posibilidad de sellar alianzas y ser reelecto.